Hoy es fin de semana y ustedes lo saben así como que también el cuerpo lo sabe Yo sé que tú te quieres ver linda, más bella y ser la atracción del lugar Hemos venido al lugar indicado, a Chac Salón y a Spa Donde tú puedes ver las opciones y las promociones que tenemos para ti Bien, ya nos encontramos con los dueños y propietarios además que son hermanos de Chac Salón y Spa Con Julio y Víctor Manuel, ¿qué tal Julio? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás Alex? Buenas tardes a nuestros amigos televidentes de Magazine ¿Por qué Chac? Chac, el nombre Chac se formó o viene de nuestros apellidos, de mi hermano Víctor, mío, de Sánchez Chapoñán Ahora, ¿qué tiempo ya tiene formada su empresa? La empresa la formamos hace un año, hace un año la empresa se formó con la idea de dar servicios nuevos a nuestra clientela acá en Chiclayo Bien, ahora sí, hablando de servicios, acá va a ser el encargado Víctor de hablarnos acerca de los servicios ¿Qué servicios encontramos acá Víctor? Hola Alex, ¿qué tal? Bueno, los servicios que encontramos acá en Chac Salón es en lo que es área de peluquería En lo que es para corte de cabello, para caballeros, para damas, niños También tenemos el área de lo que es manicure, pericure También tenemos el área de lo que es para limpieza facial Todos esos servicios los podemos encontrar acá Miren los clientes por los planchados de cabello, los placeados brasileros que ahora están Las mechas balayage californianas que ahora están en moda Casi la mayoría siempre trabajamos siempre en grupo Tratamos de hacer el trabajo más rápido para que así la clienta tenga menos tiempo acá y pueda ir a su compromiso Miren las mechas balayage californianas que ahora están en moda Lo que es para corte de caballo, para que no sean blanc fyndavile, por сколько John Recién hemos incorporado lo que es área de colmeatría Que estamos haciendo la limpieza facial Con alta frecuencia Normalmente nuestra clientela Llega con el acné Bastante Que es el problema a veces de los jovencitos Y es lo que hemos implementado para eso que nos solicita bastante el cliente sobre eso. Bueno, en las redes sociales nos encuentran por la página Facebook del salón. También nos pueden separar o nos pueden llamar al teléfono celular 985 39 7370 o al teléfono fijo que es 47 31 22. Así que ya saben, gente de más y tantos para varones y mujeres. Gracias por ver el video. Bien, ¿cuál es el valor agregado o lo que diferencia a chat de los demás spas? Bueno, a la diferencia de otros salones es que nosotros hemos tenido la experiencia de trabajar en otros salones que por ejemplo cuando viene una clienta lo atiende solamente un estilista. A veces la clienta viene apurada con el tiempo, a veces tiene sus cositas que hacer o sus compromisos. A veces la clienta viene apurada, necesita que le hagan el trabajo rápido, algo rápido. Y nosotros nos hemos fijado en eso, hemos visto eso y le hemos agregado que por ejemplo si una clienta viene sin otros o las clientas que vienen, toda la mayoría tratamos de atenderlos, casi todo el personal que trabajamos acá, los estilistas, tanto los asistentes como los que lo atienden a la clienta. Si necesita algo, ahí están los asistentes o el mismo estilista para atenderlo. Bueno, esa es la diferencia de que hemos visto que nosotros tenemos a otros salones en el campo de Chiclayo. Es decir, que si viene el cliente, ustedes lo atienden en un 2x3 y está apuradita. Exactamente, tratamos de hacer eso y que la clienta se vaya satisfecha con la atención que nosotros le brindamos acá y que siempre la clienta vea y pueda regresar de nuevo a Chat Salon. Ahora, hablando de satisfecho y que regrese, y si vienen de parte de Madasys, ¿hay un descuento o alguna promoción exclusiva para ellos? Claro que sí, Alex. Bueno, a todos los televidentes de Madasys, tienen el 30% de descuento, ¿no? Bien, mi gente de Madasys, así que ya saben, si ustedes quieren venir de parte de nosotros, pues tienen el 30% de descuento, además que los van a atender muy bien como ustedes se merecen, como unas reinas y para los varones también. Así que vengan a Chat Salon y a Spa y conmigo será hasta la próxima. Gracias.